Mariposita de mil colores Mariposita de mil colores, dime bonita si has de volar Porque si vuelas buscando amores, entre las flores puedes hallar Áridas sendas llenas de abrojos, donde despojos vas a encontrar De mariposas de lindos ojos, que en los abrojos van a quedar Maripositas que han sido presas, entre las rejas de la traición Maripositas crucificadas y traspasadas del corazón Mariposita de mil colores, quiero que sepas que te amo yo Ya no aventures buscando amores, ni venas nido en mi corazón Mariposita de mil colores, dime bonita si has de volar Porque si vuelas buscando amores, entre las flores puedes hallar Áridas sendas llenas de abrojos, donde despojos vas a encontrar De mariposas de lindos ojos, que en los abrojos van a quedar Mariposita de mil colores, quiero que sepas que te amo yo Ya no aventures buscando amores, ni venas nido en mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.